¡Gracias! 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 Vean el pantalón Vean los patas ¿Querían invitar el pantalón? ¡Gracias! Se dejamos a los ojos, ¡papá! ¡Gracias! ¡Gracias! Me supe que pasa en la repetición, pero no lo vimos ¡Gracias! 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 ¿Quién se me da? Ahora es que está peleando el gol de una vez aquí, se llama Camusino ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién se me da? Ahora es que está peleando el gol de una vez aquí, se llama Camusino ¡Gracias! ¡Gracias! Comer Kid ¡Gracias! un paro ahora se pasó un paro un paro si, bueno, pero costa es el juego que raro, que raro que raro, que raro ¡Gracias! El miquilesiologo ¿Eh? El miquilesiologo Claro No, Ibarra no está jugando Te presentamos Punto Nativa Un nuevo espacio virtual Pensado para que puedas estar de manera segura Más y mejor conectado Desde cualquier dispositivo Con nuestro equipo de trabajo Acceder a la intranet es muy sencillo Ingresa en www.nativa.com.ar Coloca tu usuario y contraseña Previamente proveído por Nativa Seguros Una vez dentro y por única vez Suscribite a las notificaciones Y confirma tu ubicación Esto te permitirá recibir notificaciones De nuevos contenidos en Punto Nativa Y así conocer las novedades al instante Te invitamos a que recorras la plataforma Y que conozcas Punto Nativa Bien cerca y mejor conectados ¿Tienes café? leaves no ¡Gracias! 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 ¡Sinco! El chino Garce y al otro que se lo cagan de un tiro se van a quedar sin si todos los que estamos hablando no se escuchan la canción si atajo ¿qué pasó? viste que no va a querer que vengamos bol, bol bolas que bolas ¿qué pasó? ¿pero hace la noche, por qué? ¿a dónde tienes el visitante? a quién se le Stephen ¿a qué visitante? a quién se le visto a quién se le Stephen Y Marcelo, ¿cómo es la innovación? Ah, bien, lo que nos van a ver. La pasará bien. ¿Cómo va a pasar bien? Y si seguían así, lo que pierdo de siempre, me parece. Metete a ver si no podés meter. Yo le decía a Seab. Ahí está, es fuerte. Sería como venía así. ¿Cómo va a pasar el final? ¿Cómo va a pasar la marisa? ¿Qué tal? Sería como venía así. ¿Cómo va a pasar? Sí. Ayer lo traje este. ¿Viste lo que vale? 120 pesos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! No me hicieron leerse, no me haces más bolsas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!